Con golpes diversos y una herida en el cráneo, resultó una persona de la tercera edad al caer de su bicicleta cuando se dirigía a su domicilio el jueves en la noche en el Boulevard México Laredo de Ciudad Valles, frente a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. El lesionado fue identificado como Gabriel Garay López, de 72 años, quien debido a las lesiones que presentaba fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja. El accidente sucedió alrededor de las 9.40 de la noche cuando, de acuerdo a la versión de testigos, al viajar en una bicicleta el adulto mayor perdió el equilibrio al parecer porque se encontraba bajo los efectos del alcohol y se impactó contra el pavimento, resultando con una fuerte herida en la cabeza. Paramédicos de la Cruz Roja se presentaron a brindar auxilio al ciclista y lo trasladaron al área de urgencias del Seguro Social, donde quedó internado. Con información de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios La Cruz Roja